Yo sé que muchos de nosotros estamos dejando crecer nuestro cabello y lo que más deseamos tener es ya nuestro cabello largo por eso hoy te compartiré algunas de las cosas que yo he hecho en este último mes para ayudar a hacer crecer mi cabello mucho más rápido Número 1 son los masajes capilares no saben ustedes cómo he disfrutado esto suelo hacerlo antes de meterme a bañar con una mascarilla que ayuda a hidratar, a suavizar, a darle brillo a mi cabello y restaurarlo de cualquier daño además que también dentro de sus beneficios ayuda a fortalecer mi cabello ya que contiene menta que ayuda a la circulación de la sangre fortaleciendo los folículos pilosos de mi cabello y la mascarilla en conjunto con los masajes capilares han hecho que mi cabello se vea mucho mejor notando grandes cambios en el largo de mi cabello suelo comenzar con la parte de la nuca subiendo poco a poco por mi cabello hasta terminar en el frente y repito este masaje por aproximadamente unos 10 minutos y cuando me meto a la regadera vuelvo a hacer este masaje ayudando a retirar el exceso de la mascarilla por aproximadamente unos 3 minutos mi secreto numero 2 de lo que he hecho en este ultimo mes es utilizar un shampoo que fortalezca mi cabello no es secreto para nadie que un buen shampoo siempre ayudara mucho a la salud de nuestro cabello como tampoco es secreto para nadie que llevo mas de un año utilizando el shampoo el muchachon que me ayuda a fortalecer mi cabello ayudandolo a hacerlo crecer mas fuerte y mas sano además de hidratarlo y suavizarlo de verdad nunca antes había probado un shampoo tan increíble como este que me dejara el cabello tan suave, sedoso y manejable básicamente este ha sido mi secreto de los ultimos meses, del ultimo año para hacer lucir mi cabello increíble porque no daña mi cabello ya que no contiene químicos agresivos ni sulfatos, ni parabenos, ni siliconas, ni colorantes y tambien es un shampoo biodegradable si quieres conseguirlo puedes adquirirlo en www.elmuchachon.com.mx con envio a todo México la tercera cosa que he estado haciendo durante este ultimo mes es aplicar un tónico capilar ya que es algo de bañarme lo que aplico despues despues saliendo de la regadera es un tónico capilar que me ayuda a fortalecer tambien mi cabello para poder ayudar a estimular su crecimiento y ademas prevenir su caida estos tónicos puedes hacerlo en casa como un tónico de cebolla por ejemplo yo en mi caso me encuentro actualmente desarrollando un tónico para la marca El Muchachon por lo que esta es una muestra del tónico capilar que proximamente estaré sacando tambien con mi marca secreto numero 4 es la biotina comencé a tomar capsulas de biotina en mi dieta diaria la biotina es una vitamina hidrosoluble del complejo B que ayuda a estimular los folículos capilares beneficiando la producción del cabello como tambien la barba en los hombres y tambien ayuda y beneficia a la salud de la piel y al crecimiento de nuestras uñas y a fortalecerlas tambien yo suelo tomar una capsula por la mañana antes del desayuno numero 5 es que empece a comer salmón en este ultimo mes el salmón es una fuente rica en vitaminas y minerales y de ahi podemos conseguir la vitamina B directa y cuando digo de una manera mas directa me refiero a que es una forma natural de consumir la vitamina B y no a traves de pastillas o capsulas y creanme que desde que comencé a incorporar en este ultimo mes el salmón en mi dieta semanal he visto unos cambios en mi cabello en su crecimiento y en su brillo y por supuesto tambien en mi piel si tienen la oportunidad y les gusta el pescado incorporen el salmón por lo menos una vez a la semana en su dieta una vez por semana esta bien y pues bueno muchachon eso es todo por el video del dia de hoy espero te haya gustado y te haya servido este video para que asi sepas cuales son los secretos que he estado utilizando en este ultimo mes para fortalecer mi cabello y hacerlo crecer mucho mas largo y mas rapido ya sabes muchachon que si quieres mas consejos y mas contenido sigueme en instagram y en mi tiktok porque por allá te comparto breves consejos en los videos cortos para que asi estes enterado como puedes seguir cuidando tu cabello, tu piel y tu imagen y si quieres cuidar y fortalecer tu cabello y tenerlo suave, manejable, brilloso que todo el mundo envidie tu cabello puedes adquirir el shampoo el muchachon en www.elmuchachon.com.mx con envio a todo México y no olvides suscribirte porque es gratis y asi estaras enterado de todos los secretos y formas de cuidar tu imagen en este canal y da like para saber que te gustan estos videos donde yo te comparto un poco mas de los consejos de como puedes ayudar a fortalecer tu cabello y hacerlo crecer mas rápido y dejame aqui abajo en los comentarios cual de estas cosas son las que tu ya has incorporado al cuidado de tu cabello recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el proximo video good luck 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 good luck